de las cuatro personas fallecidas la tarde de ayer en un accidente de tránsito registrado en la avenida Yapud de Humid de Santiago, luego de que la camioneta en que viajaban alrededor de 20 personas perdiera el control al explotársele uno de los neumáticos. Jenny Acevedo nos tiene más detalles de esta lamentable tragedia. Los cuatro fallecidos son Marianely Santana, Luis Rosario y la pareja de esposos Esther Francisca Montán y Elvis Rodríguez. Rosa María Montán, pariente de la fallecida Esther Francisca Montán y quien sobrevivió al accidente manifestó que solo aclamaba a Dios cada vez que uno de sus compañeros caía al pavimento. Yo veía cuando ellos caían así, Dios mío, así, solo el que no vio eso no puede contarlo. Asimismo, el dolor embarga a familiares de Marianely Santana, quien tuvo que ser sepultada ante el deterioro de su cuerpo. También Luis Rosario y Elvis Rodríguez fueron sepultados a primeras horas de la mañana. Este accidente se registró próximo a las cinco de la tarde ayer domingo luego de disfrutar de un juego de softball. La hija mía cayó, el esposo quiso como agarrarla y no pudo y se fueron los dos. Porque eran tres familias, todos los que andaban jugando y ellos venían contentos porque habían ganado. Los cuatro fallecidos eran residentes del sector La Yaguita de Pastor, en tanto el conductor de la camioneta, Arisméndiz Rodríguez, aún se encuentra detenido. Desde Santiago, Jenny Acevedo, Noticias Telemicro. El ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, aclaró que los técnicos de la institución dan los toques a los diseños finales de la construcción de la carretera Sibao Sur para ser presentados al presidente Danilo Medina en los próximos días. El funcionario dijo además que si todo marcha como ha sido planificado, para octubre se estaría realizando el trabajo físico en el terreno, es decir, haciendo el movimiento de tierra. Una vez eso se entregue y todo el mundo deposita, porque recuerden que es una licitación nacional e internacional. Entonces el comité de licitación que va a dirigir el monseñor de la Rosa y Carpio de Santiago, el monseñor Grullón de Barahona y el monseñor de San Juan, son ellos tres los que van a presidir este comité de licitación para mayor transparencia. Gonzalo Castillo precisó que la carretera Sibao Sur es considerada por diversos sectores como punto clave para el desarrollo de estas regiones, por lo que pudiera ser licitada entre julio y agosto de este año. La vía que enlazará las regiones norte y sur del país tendría una inversión entre los 350 y 400 millones de dólares, cuya construcción se terminará en un plazo de 30 meses. Asimismo, el Ministerio de Obras Públicas informó que se encuentran avanzados en un 75% los trabajos de reparación y colocación de cables al puente Juan Pablo Duarte con una inversión de 4 millones de pesos. La cartera precisó que las labores de reparación y mantenimiento del puente serán concluidos a finales del presente año. Incluye la reparación de los cables y de los anclajes, incluye el mantenimiento del puente, el mantenimiento general, el mantenimiento también de los dispositivos de andamiaje, que son unas guindolas que tenemos que son móviles, para poderle dar inspección y darle mantenimiento durante los siguientes años, y el sistema de seguridad. El encargado de mantenimiento de puentes de obras públicas explicó que los trabajos en el puente Juan Pablo Duarte consisten en la pintura, protección de tablado y de los nuevos elementos metálicos para evitar que sean robados nuevamente. La Asociación de Industriales de Herrera pide que se convoque el Consejo Económico y Social para tratar el tema de la licitación para la construcción de dos plantas a carbón. Xiomara Brito nos amplía sobre el tema. La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales inició este lunes la licitación pública internacional para adjudicar la construcción de dos plantas a carbón con capacidad de 300 megavatios cada una. Sobre este tema, el presidente de la Asociación de Industriales de Herrera, Víctor Castro, indicó que no estaría de acuerdo con esta licitación sin antes consultar al Consejo Económico y Social como lo establece la Estrategia Nacional de Desarrollo. Si es bueno o es malo que se instalen nuevas plantas, eso lo tenemos que decidir en el seno de esas discusiones. En relación al tema eléctrico, Víctor Castro dijo que la zona industrial de Herrera se ha visto afectada por los frecuentes apagones. La República Dominicana, el problema eléctrico, hay que discutirlo con seriedad y es tiempo de que lo discutamos. El empresario ofreció estas declaraciones en la firma de un acuerdo con la Comisión Nacional de Energía, en la cual las empresas se comprometen a poner en marcha un plan de eficiencia energética y uso racional de la energía en las instalaciones de la Asociación de Industriales de Herrera. Xiomara Brito, Noticias, Telemicro. Hoy en salud en República Dominicana ocurren anualmente alrededor de 17 mil accidentes cerebrovasculares y los mismos son en Estados Unidos la cuarta causa más importante de muerte y la principal razón para sufrir discapacidades. Yasmide Rodríguez nos cuenta cómo reconocer un accidente cerebrovascular. Un accidente cerebrovascular ocurre cuando repentinamente se presenta una alteración en la provisión de sangre hacia ciertas zonas cerebrales. 90% de los accidentes cerebrovasculares son de tipo isquémico, que ocurre cuando las arterias del cerebro se estrechan o bloquean, ocasionando una grave disminución del flujo sanguíneo. Igualmente graves, aunque menos comunes, son los accidentes cerebrovasculares de tipo hemorrágico, que ocurren cuando estalla un vaso sanguíneo del cerebro o cuando empieza a sangrar una arteria cerebral. Los síntomas de un accidente cerebrovascular podrían presentarse repentinamente y a veces solo duran poco tiempo. Estos incluyen entumecimiento, debilidad o parálisis en un lado de la cara o cuerpo, dificultad para hablar o entender a los demás, visión borrosa, disminuida o doble, mareo, problemas para caminar o pérdida del equilibrio y la rápida aparición de un fuerte dolor de cabeza. El éxito del tratamiento depende de la prontitud con que se lo realicen. Los factores de riesgo incluyen antecedentes familiares, la edad, ya que el riesgo de sufrir este padecimiento se duplica con cada década cumplida a partir de los 55 años. Los hombres corren más riesgo que las mujeres. La diabetes sin control, las enfermedades cardíacas y la apnea obstructiva del sueño aumentan el riesgo para un accidente cerebrovascular. Los accidentes cerebrovasculares y su recurrencia generalmente pueden prevenirse disminuyendo los factores de riesgo y sometiéndose a un tratamiento preventivo. Yasmiri Rodríguez, Noticias Telemicro.